Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias a todas las personas que continúan suscribiéndose, cada día estamos más cerca de completar los 100,000 suscriptores. Hace apenas unos minutos llegamos ya a los 88,000 en tiempos récords. Gracias a Dios y a ustedes por convertirnos en una de las plataformas de noticias más importantes de República Dominicana en estos momentos. A continuación les vamos a hablar de la vida del joven que falleció al ser chocado por la yipeta en la que viajaba el exponente de música urbana un hito a la madrugada del sábado en la avenida Duarte con Obando. ¿Quién era este joven? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su familia? ¿Para dónde iba esa noche que perdió la vida? El joven respondía al nombre de Avener Elma. Tenía apenas 25 añitos de edad. Residía en el sector cancino adentro. Tenía una hija de apenas un añito de edad que estaba o está hasta enferma. Él era el soporte de esa bebé que hoy ha quedado huérfana. Él le compraba las medicinas, los alimentos, la cuidaba. Todo, señores, para esa niña. La noche, o mejor dicho, la madrugada, que fue atropellado, él iba para el mercado a comprar frutas y verduras para revenderlas en su comunidad, como hacía todas las madrugadas. Desde que el gallo empezaba a cantar, él se levantaba oscuro para el mercado. Esa era su ruta de todos los días. Y él jamás pensó que esa madrugada del sábado, cuando se despide de su niña, bien tempranito, y de su esposa Ketelín, de 23 añitos, jovencita también, él nunca pensó que ese sería el último abrazo que le daría a su bebita, que está enfermita. Ha dicho la esposa del hoy oxiso, que ella jamás ha podido volver a entrar a la habitación porque todo le recuerda a él, ya que era un esposo y un padre sumamente cariñoso y responsable, según describe Ketelín. Han tenido que hacer una recolecta en el humilde barrio donde residía Avener para poder hacerles las honras fúnebres, ya que su familia es muy pobre y él era el que mantenía a su hija, a su esposa y a la mayoría de sus hermanos, que son cristianos, que son cristianos todos, incluyéndolo a él, un joven cristiano, que sólo sabía trabajar, que no se metía con nadie, que lo que estaba era pendiente a su iglesia, a su trabajo y a cuidar a su niña, que estaba enfermita. Todavía la mañana de este lunes no había sido sepultado, lo iban a sepultar, creo que en un cementerio en San Isidro, por esa zona, porque estaban reuniendo unos chelitos para poder sepultarlo. Dicen sus hermanos, siete hermanos, que tenía este joven, que ellos van a luchar porque se haga justicia y piden a la policía y a la fiscalía que no dejen eso así, porque no fue un perro que mataron, fue un joven cristiano, padre de una niña de un año, enfermita, que salía todas las madrugadas a comprar frutas y verduras al mercado para revenderlas en su comunidad. Descrito como un buen vecino, como un buen esposo, como un buen padre, como un buen hermano, como un buen hijo. Un joven ejemplar, ahí todo el mundo lo quería sin importar la nacionalidad. A ese velorio fue todo el mundo en esa comunidad, dominicanos, haitianos, todos. Porque era una persona sumamente humilde, sencilla y trabajadora. Y lamentablemente cuando lo chocan, lo dejan abandonado, tirado como un animalito. Siguieron como que no pasó nada. Y después, la escoria. Y hasta un trueno cayó en estos momentos que mencioné. A esa cosa llamada artista o mal llamado artista. Sale burlándose, diciendo y admitiendo que le pagó a fiscales y abogados. Y que sí que fue él que lo mató. Y ahí está, como si nada. Qué pena, señores. Se ha burlado ese tipo. Y se seguirá burlando. Porque al parecer, al parecer tiene un padrino fuerte que lo está apoyando. Para él no hay justicia aquí en este país. Ya ha chocado, no se sabe a cuántas personas. Ha dejado gente lisiada, gente inválida. Con huesos y piernas rotas. Ya se dice, y él mismo admitió que le quitó la vida a este joven. ¿A cuántas personas más seguirá lisiando, atropellando, dejando en sillas de ruedas, mandándolas al cementerio? No se sabe. Porque es un asesino al volante. Reincidente. Y lo va a seguir haciendo. Porque ese cerebro está fundido. Y esa vaina es seguida por muchísima gente que lo considera artista. Pero hay que revisarse. Usted como persona para seguir una cosa así. Usted tiene que revisarse. Si usted sigue a una vaina así como artista, supuesto artista. Usted tiene que revisarse. Porque usted no está bien tampoco. Eso da pena. Gracias. Continúen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Rumbo a los 100,000 suscriptores. De aquí a diciembre llegamos a esa meta con ayuda de Dios y de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! Pero no queremos cuidar de Dios y de ustedes.